¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro y media! ¡No me va a dar tiempo! ¿Sampu? ¿Acondicionador? ¿Paya de fresa? ¿Skincare pasa una? Skincare pasa 78 Leave it Secadora Plancha Bueno, ustedes entenderán Verse bonita es fácil, verse espectacular, eso requiere esfuerzo Llevo 20 minutos esperando y se sorrepintió y me dejó plantada Hola Te ves Wow Súper bonita De haber sabido me hubiera arreglado más Wow La obra está tan abajo Que hay que utilizar una descajadora para poder recuperarla Y qué bien que Tanto que O sea Yo dije que vinieras Pero No me sorprende Pero O sea Toma Aquí están todos los sustantivos que no utilizaste Gracias Es que Estoy muy nervioso Es que estaba acostumbrado a vernos siempre con mascarilla Y llevo meses sin ver a alguien Sin mascarilla Y Siento que estás como Chinga De ahí O sea Una nunca sabe A la larga de la nada llega el ministro de salud Y me dice que estoy demasiado descubierta Bueno, quizás puedas llegar a estar descubierta como a mí me gusta Es broma Es broma Perdón Perdón No sé por qué dije eso Estoy muy nervioso Eso es lo malo de idealizar a tu crush por cuatro meses Se te cae la fantasía súper rápido Perdón Perdón De verdad no debí decir eso Pero es que esta es mi primer cita desde marzo del 2020 Y Pues me gustabas desde hace mucho Pero como que no estamos en la feria que es mi lugar seguro Bueno Por lo menos no tienes miedo a expresar lo que siente A diferencia de mi ex Rubén Que solo se expresaba cuando tenía que ver con Fútbol No Penal Nombre ¿Quieres estar a solas con tu perrito antes de realizar la eutanasia? No Estoy bien ¿Te gusta este lugar? Quería que fuera bonito y que te sintieras cómodo Claro Está súper lindo A diferencia de una vez que salí con un mage y Llegamos ¿Cómo que llegamos? Pero se acaba Agarra esto y abrázalo Que somos los primeros en el pique Con ese vestido te ves como el nacimiento de Venus Gracias Esa sí estaba chinga Nunca confío en tu mage que la sentíosa demasiado Y son tus luceros de plata Que iluminan mi vida, Renata Y que me revientan como una piñata Ah, ya Ahora sí Ah, gracias Jeremías No, en este momento no soy Jeremías Soy Eric Ok, ahora es Eric Bueno Gracias Voy a poder ir con los otros poemas Adelante ¿Qué está haciendo? Renata ¿No? Llevamos dos semanas Seamos aire, Renata Toma este anillo de castidad Y prometámosla mutuamente Seamos uno con el universo Salgámonos de este cuerpo terrenal Por cierto Vi en tu Instagram que sos modista Y yo vine a tomar que tenés tres hermanos Dos fincas Soy representante legal de una sociedad anónima Y tenés un índice de riesgo de 958 Lo cual es que habla muy bajo Lo único que no encontré fue la información laboral De acuerdo a la ley 8968 De protección de la persona Frente al tratamiento de sus datos personales ¿Qué? ¿Usted nunca ha soqueado? Ah, sí Bueno, yo no diría que modista Pero sí me hago mis propios vestidos ¿Y por qué no dirías que sos modista? Tienes fotos haciendo diseños Haciendo patrones Escogiendo telas Cociendo, cortando Haces todo O sea, sí Pero no es algo a lo que me dedique profesionalmente Es más como un hobby para mí Literalmente tu Instagram es solo fotos de tu ropa Llegué hasta el 2017 Sí, obvio Es que es algo que me apasiona Pero ¿De dónde aprendiste? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno Es que mi mamá era costurera Entonces en mi casa siempre hubo un cuarto lleno de telas, hilos, encajes Y a veces hasta iban tomando otras partes de la casa Como la sala o hasta mi cuarto ¿Vos has visto como hay gente que dice que recuerdan a sus papás por el sabor de alguna comida O el olor del perfume que usaban? Bueno Yo me acuerdo de cómo sonaban las tijeras al cortar la tela Y cuando estoy cortando no solo me siento como poderosa Sino también tan increíble como mi mamá Pero bueno, sorry, te estoy dando demasiados detalles Me parecen interesantes esos detalles Mira, es que mis amigos dicen que yo siempre vente demasiados detalles Como cuando voy a la golpería y le digo al señor que necesito seis cadas de leche Porque vienen mis amigos y les voy a hacer budín a todos Y el mamá se me queda viendo como A mí que me importa si te compras dos vacas Pero bueno, como te decía Mi mamá hacía de todo Los uniformes de la escuela, del colegio Ropa formal para ir a boda Y mi vestido de graduación Ella nunca nos quise enseñar a coser Porque decía que si no, no íbamos a estudiar Y no quería vernos trabajando de madrugada Haciendo vestidos para pagar la comida Igualmente yo en la adolescencia tuve una fase rebelde Y aprendí a hacer bolsas con Dios ¿Todo una delincuente juvenil? Sí, les hacía bolsas a mis amigas a cambio de maquillaje Éramos el boom del nuevo San Pedro Pero bueno, hasta ahí llegaron mis aventuras Hasta hace un par de años Y compré una maquinita de coser para desestresarme Porque no sabía qué hacer con mi vida Y luego vino el coronavirus ¿Coronavir? ¿Qué es eso? Y hay una gripecilla Pero bueno, ¿te acuerdas que hace unos años Hubo un desabastecimiento de mascarillas? Pues empecé a hacer para donar Y como trataba de no salir para nada Empecé a ver tutoriales en YouTube Y... Sorry, perdón Yo te estoy aburriendo No me has aburrido ni un momento Entonces empezaste a ver videos en YouTube De tutoriales Y luego Y luego, pues nada Ya me he hecho varios vestidos Y aunque a veces me estreso cuando estoy tratando de hacer algo complicado Es estrés mío Me explico No es estrés de trabajo Es algo propio Y es algo que me hace sentir inmensamente feliz A veces cuando estoy cociendo Se me olvida comer Se me olvida el estrés del trabajo Hasta se me olvida la pandemia ¿Y no has pensado dedicarte a eso? Es que ahí no es donde está la plata ¿A qué te dedicas? Soy abogado Y ahí es donde está la plata Si hay suficientes divorcios ¿Vos has hecho alguna vez un matrimonio gay? Es algo súper lujoso Pero divorcios Son otro nivel La vez pasada tuve unos clientes que se divorciaron Hicieron su fiesta de divorcio En el mismo hotel donde se quedaron las Kardashians Siento que estás haciendo chistes para no responderme A ver Para tener éxito en áreas artísticas En este país hay que tener cuatro cosas Perseverancia Trabajo duro Talento Y Padres millonarios ¿Y adivina cuál me falta? ¿Talento? Idiota No, pero bueno A ver Mucha gente triunfa Y viene desde abajo Claro Si reemplazas Tener papas millonarios Por suerte Y creo que es más fácil Tener papas millonarios Y a ver Yo amo lo que hago Y disfruto cada proceso Desde que busco diseños en internet Hasta hacerle ruedas en agua Pero al fin y al cabo para mí son un hobby Bueno, pero puedes llegar a ser la próxima Coco Chanel Vera Wang Carolina Herrera Donatella Versace Mary Katie Ashley Olsen ¿Vos qué? ¿Te aprendiste una página de Wikipedia de memoria o qué? Me metí a un curso de creana de diseño de modas Y hay que sacarle el jugo Que idiota Pero solo he visto como una hora Disculpa Damos el invito ¿Aló? Ay, no puede ser No, ahorita hablamos De verdad Estoy en una cita Una cita de comer No, una cita de doctor De verdad Ahorita hablamos Yo te llamo Chao Chao ¿Estás bien? Pasó algo Mi papá Acaba de firmar papeles Para fundar un partido político cristiano Desde que tengo uso de razón Mami ha cosido En casa siempre hubo una máquina de coser Telas Hilos Y tengo muy presente en mi mente El sonido de las tijeras Cortando telas Contra la mesa de madre Wow La barra está tan en el suelo Que hay que usar un excavador Hay que utilizar un excavador Vamos a ver Por lo menos no tienes miedo Gracias Se me olvidó la línea Perdón Y yo vi en Datum Que tenés Tres hermanos Dos Dos sociedades anónimos En Datum De acuerdo a la ley 8600 Ah, no, perdón I'm so close So close De protección de la persona Frente al tratamiento De acuerdo a la ley 8978 Y yo vi en Datum Que tenés Tres hermanos Dos Madres Perdón Estoy con la palabra Dos sociedades anónimas Dos fincas Dos fincas Soy representante legal De una sociedad anónima Firmar papeles Para fundar un partido Partido político Cristiano Perdón Es que estoy muy nervioso Pase adelante No se preocupe De la adolescencia Y le hacía bolsas a mis Amigas A mis Amigas Gracias Es así Gracias Es así Está chinga Hasta los puestos Claro Está super lindo Pero es más como un joven Yo soy abogada Y ahí es donde está la plata So close Chao Estás bien Pasó algo Que pasaron unas Sinoputas motos Y no me dejan filmar Esta mierda Ahorita hablamos Les tengo una llamada No Llamada no Huevón Literalmente Está en una llamada No De ahí No es Muy concreto En lo que dice Entonces Tiene que Seguir hablando Para que Digamos Entonces De ahí Los carros No interrumpan Entonces Si uno No mantiene Esa continuidad Entonces uno Pierde La capacidad De utilizar La toma Y es terrible Porque Decidieron pasar Absolutamente Todos los que son Violentamente Ruidosos Justamente Cuando Te toca Te acercaras Como si fueras Una mima O Dino Si fueras El intérprete Estefanía Carvajal Así como Para El presidente Y tal vez Ahorita Ya como Que podrías Tal vez Empezar a ver Si tiraste Si no Porque Pasara Otra carro Entonces Tal vez Ahorita Como que Haces algo Con tus manos Para tirar Tu línea Tal vez Puede ser O sea No sé Digo yo Toma Aquí están Todos los sustantivos Que no utilizaste Y es donde Si está La plata Ok Ya Perdón No sé Es que Me fui de líneas Atraso Aquí